Desde la Secretaría de Educación del Departamento de Nereño en estos momentos repudiamos el ataque presente contra uno de nuestros estudiantes en el municipio de Ricauta, específicamente en la institución educativa Ricauta, situación que nos deja a nosotros totalmente alarmados porque ningún niño o niña joven del Departamento de Nereño debe ser víctima de algún acto de violencia en el departamento. Solicitamos a todos los entes de investigación que aunque el responsable de este hecho ha sido capturado, caiga todo el peso de la ley frente a esta situación presentada. Rogamos a Dios, a la familia del estudiante de primer grado de esta institución educativa, Leonel Santiago, su pronta recuperación. Sabemos que mi Dios y la Virgen Santísimo del Rosario de Iles va a tratar de que nuestro estudiante esté en las mejores condiciones en un tiempo corto en estos momentos.